El historiador Edwin Espinal considera que la guerra restauradora tendrá una celebración atípica por la pandemia y el traspaso de mando. Evocar un momento político hace más de 150 años cuando los dominicanos buscaban recuperar su soberanía, una esperanza para retornar y darnos nuevamente un pleno ejercicio como Estado. En este caso aspiramos también a una renovación, a un cambio. El jurista destaca la figura de Gregorio Luperón y el avance que ha tenido el país ante materia de infraestructura como a nivel democrático. Indudablemente que la guerra restauradora culmina ese proceso de 1844, pero para otras personas, Pedro Enrique Jureña, por ejemplo, señala que ya la intelección de una idea nacional, que son sus palabras, termina cuando República Dominicana, encabezada justamente por Luperón, derrota los afanes anexionistas de Buenaventura Báez. Las actividades por el Día de la Restauración se desarrollarán cumpliendo con los protocolos sanitarios. Celebrar un año más del aniversario de la Guerra de la Restauración, y es una tradición que se hace y pues este año no será la excepción. No sé si se va a celebrar como se han celebrado en años anteriores, pero para nosotros lo más importante es que la democracia de la República Dominicana sea fortalecida. El Tedeum será oficiado por Monseñor Freddy Bertón, arzobispo metropolitano de Santiago. En Santiago, Chúñor Marte, RNN.